... ...de qué forma afectó la construcción de la autovía Córdoba-Málaga... ...a la economía del municipio... ...pues mira te comento... ...en nuestra localidad... ...se encuentra a mitad de camino entre Córdoba y Málaga... ...y siempre había sido paso obligado... ...de todas aquellas personas que querían ir a la playa... ...y fue eso... ...entonces qué pasa... ...que todos los negocios de la zona... ...bares, restaurantes... ...sobre todo los del gremio de la hostelería... ...pues vivían del turismo... ...de la gente que iba hacia la playa, volvía y demás... ...siempre, yo desde siempre... ...recuerdo que eso ha sido así... ...qué ha pasado... ...que con la construcción de la nueva autovía Córdoba-Málaga... ...los coches ya no pasan... ...lo menos no pasan con tanta... ...con tanta frecuencia por allí... ...por lo tanto todas esas empresas que vivían de la autovía... ...pues se han quedado un poquito descolgadas... ...entonces desde el proyecto Guadalinfo... ...en colaboración con el Ayuntamiento hemos visto... ...que teníamos que dar un revulsivo económico... ...para que esas empresas resurgieran otra vez... ...y la verdad es que se nota un poquito... ...pero con el proyecto se va superando... ...y de qué forma ayuda el proyecto Guadalinfo Cinegético y Ecológico... ...a mejorar la economía del municipio... ...con qué acciones concretas... ...pues principalmente el proyecto Guadalinfo Ecológico y Cinegético... ...se encarga de dar difusión... ...sobre distintos eventos... ...por ejemplo ferias de muestras... ...monográficas de perros... ...tema de reuniones sobre actividades cinegéticas... ...entonces se trataría de organizar distintas actividades... ...con lo cual la gente se desplazaría a la localidad... ...y la idea es extender el nombre de la localidad de Encinas Reales... ...por toda Andalucía, toda España y hasta donde llegue. Sí, digamos que se trata tanto de organizar... ...como de dar publicidad a la localidad... ...para atraer a gente de otro municipio. Principalmente se trataría de dar difusión... ...organizar, coordinar un poquito... ...y la verdad es que es una cosa bastante importante... ...la verdad es que siempre que vamos de viaje... ...en el camino de vuelta llevamos pensando en la siguiente actividad. ¿El municipio cree que se transforma... ...por las acciones de vuestro proyecto? Pues la verdad es que las expectativas son muy muy buenas... ...porque nosotros teníamos pensado unos objetivos... ...y la verdad es que estamos desbordados... ...la gente está respondiendo muy muy bien... ...la verdad es que siempre. ¿Y de qué forma actúa el Centro Guadalinfo... ...tu municipio, el Centro Guadalinfo que coordinas tú... ...para aglutinar de alguna forma... ...todas esas asociaciones, todos esos colectivos? Pues digamos que somos el nexo de unión... ...¿de acuerdo? Cualquier persona que quiera dar discusión a un evento... ...relacionado con la caza, medio ambiente y demás... ...lo cuelga en nuestra página... ...y nosotros le vamos dando discusión... ...lo cuelgamos... ...hay participación en los foros... ...y la verdad es que toda aquella persona... ...que esté interesada sobre este mundo... ...consulta en nuestra página. La verdad es que sí. ¿Tiene pensado que el proyecto aglutine... ...a más asociaciones defensoras de la naturaleza? Por supuesto, por supuesto... ...eso es uno de los asociaciones fundamentales... ...la idea es que todo aquel... ...como en el vídeo hemos puesto... ...toda aquella persona amante de la naturaleza... ...pase por nuestra página... ...nos ofrezca ideas... ...ampliemos el proyecto... ...la verdad es eso... ...que todo aquel amante de la naturaleza... ...tenga un sitio en nuestra página. De acuerdo Francisco, pues muchas gracias... ...y enhorabuena por el proyecto. Venga vosotros.